En Coahuánico hemos dado nuestro apoyo en la candidatura del doctor Lucho Picón y ahí no nos han detenido, ahí ha estado Miguel Martínez, ha estado Rosa Obregón, ha estado Martín Mallorca, Amancio Espíritu y yo. Y en ningún momento ha habido policías, no nos han acosado, no nos han preguntado, nunca nos han citado, ¿no? Y es por eso que nos sorprenden ahora que, como a Cristo, que lo chaparon a medianoche, están predicando todos los días en la sinagoga, no lo chaparon, igualito han hecho con nuestros hermanos dirigentes y autoridades. Usted me hablaba de que hay una realidad de los cuperos. ¿Cuál es la realidad de los cuperos y la relación con los cocaleros o la gente que vive en la zona del Alto Guayaga? Y eso ya es conocido a nivel nacional, ¿no? Que los reportajes que hay, la misma ciudadanía ya en los valles cocaleros es que ya Sendero casi no es accionar, es político, ¿no? Entonces más bien es como de sobrevivencia y siempre pues para sobrevivir de repente hay inversiones, todo eso de que extorsionan a empresarios, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido, por un u otro modo pues habrán tratado de llegar a estas personas y esto es lo que están relacionando, lo que nos están relacionando. ¿Qué esperarías de la justicia, de la policía? ¿Sólo han detenido dirigentes cocaleros o hay otro tipo de gente implicada en él? No, lo que tenemos conocimiento es que la mayoría es de los principales dirigentes, ¿no? Esa es la gran incógnita que tenemos, ¿por qué a los dirigentes, no? Y a nuestras autoridades. Entonces lo que no sabemos es la situación, como te vuelvo a repetir, nunca nos han citado, nunca nos han mandado a llamar, ni nunca nos han dicho pues nada, nada, estamos en la nube ahorita. Es un bombazo para nosotros.